Algunos dicen que estamos locos. Otros dicen que es un deporte que no se debería practicar. Todavía hay personas que no creen en este deporte. Es no tenerle miedo a nada, pero sí respeto. Es buscar el límite aunque a veces los paseos. Es tener coraje, valentía, pasión y todas esas palabras grandes que quedan chicas cuando ves lo que hacen los equipos. Algunos medios de comunicación solo se acuerdan del automovilismo cuando ocurren accidentes. Música 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 Música